Hola niños y niñas, el día de hoy vamos a hablar sobre el ambiente y las costumbres en una narración. Para comenzar vamos a definir algunos conceptos. El ambiente físico, también conocido como el espacio físico, se refiere al lugar geográfico donde se producen los hechos, es decir, el lugar mismo. Por ejemplo, puede ser que la historia se desarrolle en una escuela, o en un bosque, o en una playa. Las pistas del texto nos van a ayudar a saber en dónde se está realizando la historia, es decir, en dónde los personajes viven y se desenvuelven en la narración. También se presenta el ambiente psicológico. El ambiente psicológico son los valores, los sentimientos, las emociones que experimentan los personajes al vivir los acontecimientos que se narran. Por ejemplo, puede que un personaje en algún momento, algo le ocurra que sienta mucha rabia y que eso también va a influenciar las acciones que va a realizar. O tal vez puede suceder algo que le produzca pena, tristeza o mucha alegría. Dependiendo de cuáles son estos valores, estos sentimientos que se presentan y cuáles son los que predominan, es que nosotros hablamos de un ambiente psicológico. Por último, vamos a hablar sobre las costumbres. Las costumbres son todos aquellos hábitos o acciones que se repiten y que pasan a ser parte de las normas dentro de una comunidad. Por ejemplo, si nosotros vemos esa imagen que está ahí presente, nos damos cuenta de una forma casi inmediata que se habla sobre las costumbres mexicanas. Lo podemos identificar por medio del sombrero, de la guitarra, de los cactus, instrumentos musicales, animales, máscaras, ajíes, etc. Y estas costumbres también son parte de la narración y nosotros debemos inferirlas a través de las pistas que se presentan, como por ejemplo la vestimenta. Existen algunos pasos que nos van a ayudar a poder analizar el ambiente de una manera más ordenada. En primer lugar, vamos a identificar algunos elementos del ambiente, como por ejemplo los nombres de las ciudades, los países, los animales, las monedas que se nombran, algunas descripciones de la naturaleza o de la ciudad, ya no es lo mismo si es que una narración se desarrolla en el bosque o que se desarrolla en la ciudad. Y las acciones, descripciones o palabras que están relacionadas con las tradiciones, con las celebraciones, la religión, el trabajo, la comida, las vestimentas. Todo lo que se presenta en el texto y que nos va a servir de pista para poder nosotros contextualizar de mejor manera. Y ahí para entender la narración. En segundo lugar, vamos a analizar la influencia del ambiente, ya cómo el ambiente afecta la historia que se está narrando y qué reacciones provocan los personajes. Puede que, se me ocurre que de pronto un personaje puede cambiar de ambiente, del ambiente suyo, ir de extranjero a otro país o a otro lugar y quizás los va a impactar ese ambiente. Y ahí eso va a provocar una reacción en el que actúe de alguna forma diferente respecto a lo que está acostumbrado. Entonces, todo eso nos va a servir de pista a nosotros al momento de leer y analizar el ambiente de la narración. Y por último, vamos a reflexionar sobre los efectos que producen estos aspectos de la lectura. Ya pueden producir efectos tanto en los personajes como también en nosotros los y las lectores de la narración. Vamos a analizar este fragmento que se encuentra aquí y vamos a encontrar algunas pistas sobre el ambiente. Ya dice que estaban en un pequeño claro de una vegetación muy tupida y baja, que había árboles, arbustos y unos matorrales cercanos, espinosos y enmarañados. Frente a ellos se prolongaba una ribera de extraño barro negro y luego la cinta marrón amarillenta reluciente de un río. Después más barro seco, endurecido y más vegetación selvática entre verdosa y amarronada. Entonces, vamos a encontrar las pistas del ambiente. Se dice que había algún tipo de vegetación específico, también matorrales, cierto, también parte de la vegetación. Y por último, que se encuentra en un río. Entonces, nosotros podemos imaginar que se trata de un ambiente tal vez parecido a esto que tenemos en la imagen. Y por último, vamos a analizar este segundo fragmento, donde se dice que después les contó que los hombres salían a cazar con lanzas y flechas de pedernal y que fabricaban botes con juncos y arcilla. También les explicó cómo había usado los juncos para hacer una trampa para atrapar los peces del río. Y les mostró cacharros, vasijas y fuentes de arcilla, algunos adornados con dibujos negros y rojos, e increíbles objetos de pedernal y diferentes clases de piedras, cuentas y ornamentos, y herramientas y armas de todo tipo de variedad. Vamos a prestar atención a las pistas, por ejemplo, a qué se dedicaban los hombres de ese pueblo, qué materiales utilizaban y a qué se dedicaban. Podemos entender entonces que, miren, aquí hay una vasija que son las que ellos nombran. Podemos nosotros inferir cuál es el ambiente y por lo tanto qué tipo de personajes nos vamos a encontrar en la historia. Y a partir de eso, podemos nosotros entender de mejor manera las acciones de los personajes. En este video la idea es poder entender que dentro de una narración, si bien el ambiente, el ambiente de una narración, el ambiente físico o el ambiente psicológico, no siempre se presenta de manera explícita, sí lo podemos inferir y analizar para saber cómo estos influyen en los personajes y también en nosotros mismos como lectores. A qué tipo de narración nos estamos enfrentando. Bien, chicos, sí, chicas, hemos llegado al final de este video. Nos vemos en el siguiente y espero que estén muy, muy bien. Cualquier duda que tengan, júntenla para que podamos conversarla en las reuniones por Zoom. Y también pueden realizarla a sus profesores jefes para poder comunicarme con ellos y poder responderlas a la brevedad. Un abrazo grande y que estén muy bien. Chau, chau. Chau.